Su atención es muy importante para nosotros. En unos minutos lo estaremos atendiendo. ¡Ah, su papi! Te dejaron colgado. Cámbiate a Claro, que tiene la mejor atención al cliente. En este regreso a clases, sé parte de los beneficios Full Claro. Contrata fibra óptica y llévate mil megabits. Además, cambia tu celu pagando la mitad de tu plan pospago. ¿Qué esperas? Cámbiate al 0800-00200 o en claro.pe. ¡Gracias!